Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo el vídeo que os había propuesto, donde me hacíais preguntas, os lo propuse por Instagram y por Facebook y tengo a mi María Teresa Campos Particular, aquí en el saloncito, como si estuviésemos en casa y ella va a ser quien me haga las preguntas y así mato dos pájaros de un tiro. Respondo a vuestras preguntas y de paso la veis, que me pedís mucho que salga en el canal, pues aquí está Vivita y coleando. Hola, hola, hola. Y esta venda. Bueno, voy a ejercer de María Teresa, pero con acento gallego. Bueno, va, venga. O mexicano, que también es posible. A veces me sale y es sin querer seriedad. Seriedad. Laura Gámez. Esa Solana, mija. Bueno, en fin. ¿Cuál fue tu primer trabajo como maquilladora profesional? Mi primer trabajo como maquilladora profesional fue en un estudio fotográfico en Málaga con dos chicas que estaban haciendo un book y me resultó muy curioso porque ellas me dijeron que se encontraba en un momento de su vida físicamente estupendo y querían conservar el recuerdo de ese momento. Entonces, la verdad es que es muy gracioso, ¿no? Y yo había trabajado con otras personas, pero nunca había hecho algo así como un book y una sesión de fotos, entonces yo me sentía muy, 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 muy pequeñita allí en medio de todo aquel movimiento, pero al final salió muy bien. Aunque estaba de los nervios, ¿eh? Sí. Y es difícil. María Paz Mulero. Me se ha trabado la lengua, pero lo dije, pero se me ha trabado la lengua. Es mi paz. Hola, Paz. ¿Qué tal? Paz. ¿Qué hay que hacer o comer para ser tan bellezón como tú eres? Te aconsejo que no comas lo que como yo. Te lo va a enseñar ahora, Karina. Esto es lo que yo como. ¿Vale? Y le damos la vuelta porque no nos paga nadie, ni queremos que nos paguen. Aparte de eso, yo te puedo decir que se come muchos sándwiches de jamón y queso. ¿Pizza? Muchos sándwiches de Nutella calentito en la sandwichera, que eso es un vicio tremendo. ¿Donuts? ¿Donuts? Tanto de azúcar como de chocolate. Bueno, la verdad es que no llevo una vida muy sana, ¿eh? Muy. Cuestión de alimento... No. Poca verdura, mucha bebida de esta energética y... Y le doy la vuelta. Y poco más. ¿Algún que otro pescado? Eso sí. Sí, el pescado me encanta. Eso sí, maquillarte. Tienes que maquillarte. Todas. Mirabella Groceanu. ¿Cómo disfrutas más? ¿Maquillando o maquillando? Maquillando, sin duda. Es divertidísimo. Y yo, pues, estoy cansada de verme. Sí, le da un poco de vicio eso. Sí, ya. Prefiero otras personas. Viene el nombre estrella para mí, ¿eh? Ahora. Lulucelo, lulucelo, lulucelo... Creo que ya van todas las formas posibles, ¿no? Lu, lu, che, lo. Podemos dividirlo también. O hasta se le puede hacer una coreografía. Va, venga. ¿A quién te han dicho que te pareces? Yo siempre digo que tengo una cara muy común porque me dicen que me parezco a la... Iba a decir una palabrota... A un montón de gente. Me dicen últimamente a Mónica Naranjo que yo siempre digo que es una señora tan obstinamente guapa... Que no debería salir en la tele. Yo os juro que me cambiaría de acera porque es una señora de la cabeza a los pies y me encanta. También me dicen que me parezco a Mila Kunis y a Angelina Jolie. Esa es... Esa se lleva la palma. Top, top. Eso sí que me dicen muchísimo. Esa es Día Sí y otro día también. Aunque bueno, firmo, ¿eh? Desde luego. Sí. Ah, firmo. Nieves Núñez. Si todo es maquillaje... ¡Feliz cumpleaños! Hoy, feliz cumpleaños. Ya fue, pero... Va, da igual. Más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Si todo tu maquillaje desapareciera y solo pudieras quedarte con uno, ¿cuál sería? Deduzco que te refieres a base de maquillaje. Así que te digo, sin duda, le tengo tu checlar, Diff Saint Laurent. Bien. Patri y solo. Y solo Patri. Y solo Patri. ¿Qué te ha hecho cambiar algún... Me se ha ido. Me se ha ido. Ay, es que María Teresa, tal vez se equivoca. Nadie perfecto en esta vida, María. Nadie. ¿Te ha hecho cambiar algún aspecto de ti el canal? Ahora sí. Sí. Bien. Sí, me ha hecho cambiar de aspecto. Me ha dado confianza en mí misma. Yo soy una persona muy tímida, aunque no lo parezca. Y antes me costaba un montón hablar y, bueno, insisto, una persona muy tímida, muy cortada. Y lo que me ha dado el canal ha sido un montón de confianza en mí, no en exceso, pero lo justo para desenvolverme hablando delante de gente y cosas por el estilo. Puedo decirlo. Puedo decir que no pretendías, no pensabas llegar a los 100. Sí. Y no son a los 100 años. Creía que no iba a haber 100 seguidores en el canal porque... Mujer de poca fe. En fin, ¿harás colaboraciones para alguna firma? No. No es uno rotundo, pero tiene que ser algo fuera de lo común o algo extraordinario para que yo haga una colaboración. Yo he hecho una colaboración en su día con Jewel Candle, con las velitas que tenían dentro las joyas, porque me pareció algo insólito, distinto. La verdad es eso. Yo nunca había visto eso y me pareció genial, sobre todo para sortear para vosotras. Pero llevo todo este tiempo sin hacer colaboraciones en el canal, nunca he colaborado con ninguna marca y yo creo que podéis sobrevivir perfectamente. Si yo quiero probar un producto, me lo voy a comprar y lo voy a probar. No necesito que ninguna marca me envíe sus productos. ¿Para qué? Es que no le veo sentido. Si yo me apetece comprarme un serum de 200 euros y me lo puedo permitir, lo probaré y os lo diré. Y aparte, os voy a ser totalmente sincera. Yo creo que condiciona la opinión sobre el producto que sea una colaboración. No me malinterpretéis. No quiero decir que sea mentira lo que dice la gente, pero me da la sensación de que a lo mejor, si a mí me mandan un producto y ese producto es una mierda, yo no puedo decir, o yo me sentiría condicionada a decir, esto es una mierda, diría. Quizá, pues no me gusta. Por lo tanto, no. Así que, señoras firmas, no se molesten ustedes en contactar conmigo. Muchas gracias. Me ha puesto nerviosa. ¿A ti también se te tiene que caer algo siempre? Sí. ¿Qué pasa? Por eso nos llevamos bien. A ver, Rocío Hidalgo. Yo, es que voy a matizar una parte de esta pregunta, con todo mi respeto, pero ella te dice, ¿cómo te maquillas cuando vas en moto, Rocío, querida? ¿Se maquilla antes de montar en la moto? Yo la tengo vista en moto y no suele ir maquillándose, aún no llego a ese extremo. No, no, todavía no. Me maquillo antes, sí. ¿Pero cómo? ¿Qué te pones? Me pongo nada, lo básico. Me pongo una base de maquillaje, me pongo Carmex, fundamental, porque con el aire se me quema un mogollón los labios, un delineado, tal vez, y máscara de pestañas. Nada más. Vale, y quieres saber, en un neceser, ¿qué básicos meterías para llevar en la maleta de la moto? Una base de maquillaje que se adapte a ti, a tus necesidades, un trío de coloretes de Slick, Carmex, sin duda, la Naked Basics, un lápiz negro y una máscara de pestañas. Yo creo que te cabe, ¿eh? Sí. Te cabe. Aún te coge un pañuelo y algo más. Siu especial. ¿Desde cuándo haces pilates? ¿Notas beneficios? Y agujetas. Y agujetas. Sí. Sobre todo ella, pero con retardo. Muy bueno. Hago pilates desde hace tres años, empecé justo dos o tres meses después de la operación de espalda y tengo que hacerlo el resto de mi vida. Y... Estoy haciendo la versión para sordomuzgos. Para sordomuzgos. Y sí, sí, noto beneficios. Sí. Movilidad, 500%. Ahora soy como una goma elástica. Antes no me podía atar los cordones, ahora sí. Me he visto y me calzo perfectamente y hago todo. Subo escaleras, cojo peso, hago la mayoría de cosas porque, claro, ahora sé apretar el suelo pélvico. Sí. Y noto beneficios en muchos sentidos. No sé si me entiendes. Notas partes del cuerpo que no sabías que existían. Y que molan un montón. Y aprendes partes de tu cuerpo que tampoco sabías que tenías o que se llamaban así. Y además, esculpe el cuerpo un montón. No adelgazas, pero si te ves una definición... Está muy bien. Bien. Rocío Cansada, ¿cuándo y cómo llegó Oso a tu vida y qué ha supuesto para ti? A ver si lo ves. Yo no tengo un iPhone 6, tengo el 5 porque soy más mediocre. Es una mona. Me dice, te quiero mami. ¿Lo veis? No sé si lo veis. Es guapísimo. Y súper calentito. ¿Cómo y cuánto llegó Oso a tu vida? Oso llegó a mi vida hace cuatro añitos y me lo regaló mi suegro. Yo siempre quise tener un Basset desde pequeñita y un día surgió una conversación y me preguntó cuál era mi perro preferido. Le dije que el Basset y se fue a una concentración de motos a Cheste, Valencia. Y se desviaron por Valladolid, recogieron a Oso y me lo trajo en una cajita. Me llamaron diciendo que... Yo había pintado un escudo heráldico de la familia en una pared y me llamaron diciendo que se lo habían cargado. Y yo llegué allí... He hecho a una fiera y me encontré el perrito en una caja así de... Bueno, así de pequeñito. Porque eso yo creo que nació grande. ¿Verdad? Sí. Es grande. Sí. Y es verdad. Tiene un montón de papada, tiene unas orejas increíbles, es precioso. Es un amor. Claro, ¿qué voy a decir? ¿Que es feo? No. ¿Y no está gordo? No, no, no. ¿Eh? No está gordo. Para nada. Pesa un huevo. Pesa que te cagas. Pero... Y es súper bueno. ¿Y la otra era? ¿Qué ha supuesto para mí? Para mí ha supuesto... Asustarme mogollón. Es que no sé cómo expresarlo. Me preocupa un montón que cuando le quito la correa, que se vaya a escapar, que le pase algo. Me preocupo constantemente por él. No sé, me siento como muy madre. Y aparte, claro, desarrollas un sentido de la responsabilidad brutal, porque es tu perro. Y si le pasase algo, me muero. Ahora viene mi gran dilema aquí. Just my... Black... M. M. O M. O... Just my look. M. O... Bueno, en fin, creo que ya lo dije también de todas formas posibles. ¿Cómo empezaste en el mundo del maquillaje? Y... Contéstame esa primero. Empecé en el mundo del maquillaje de puñetera casualidad y por insistencia de terceros. Yo no quería dedicarme a esto, nunca pensé dedicarme a esto. Y esto que te dice una amiga, me maquillas, me maquillas, que lo haces muy bien, me maquillas, me maquillas, y de repente piensas, coño, pues si se me da bien, ¿por qué no estudio? Y así fue como empecé. De casualidad descubrí, pues mi vocación. Pero de pequeñita, ¿qué querías ser tú? De pequeñita. De muy pequeñita quería ser artista. Me daba igual. Yo, mamá, quiero ser artista. Mami, quiero ser artista. Porque yo soy muy farandulera, así en mi círculo, en mi casa, yo me pongo mi mantel de bata de cola y te canto una copla tranquilamente. Sí, lo mismo que te hace un pocí. Lo mismo que te hago un pocí. Yo soy muy, 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 muy farandulera. Pero luego de mayor, un poquito más mayor, a partir de los 10, 12, pues quise ser forense siempre. Posi. Posi. Mari Carmen Mengual. ¿Qué sería para ti imprescindible a la hora de maquillaje? ¿Y qué no te puede faltar? No me puede faltar la preparación de la piel. Ella, bueno, a veces la necesito también para maquillar. Es mi asistente. No le pago un duro. No. Pero lo hace por amor al arte. Nunca lo he dicho. A veces me da algo, ¿sabes? Así, me presto un pintalabio. Claro, eso sí. Me compra incenso. Tiene mis servicios gratuitos. Siempre. Nunca le puede faltar una base hidratante o una prebase hidratante o una prebase iluminadora. Algo que prepare la piel. Jamás, jamás, jamás. Nefere. ¿Crees que es mejor ahorrar un poquito e invertir en productos de alta gama para el maquillaje o hay excepciones? Sinceramente, en el maquillaje hay que probar. Para mí una base que está genial es la Fotofinish de Catrice y vale 7 euros. Hay que invertir en aquello que vas a utilizar. Porque gastarte 80 euros en una paleta que no vas a usar me parece absurdo. Hay que ahorrar en su justa medida, pero lo que hay que hacer siempre es probar. Porque lo mismo te funciona una base de 30 que una base de 3. En lo que hay que invertir realmente considero es en cuidado. Ahí sí que hay que pararse un poco más y contrastar más. Pero en el maquillaje hay que explorar. Venga, y seguimos con ella. ¿Cuál fue tu primer kit básico de maquillaje? Un lápiz negro, una sombra marrón, una sombra negra, una sombra color crema, un labial rojo, una máscara de pestañas, un lápiz crema para agrandar los ojos. Kit básico, ¿eh? Claro, pero para maquillar a alguien o para maquillar a mí. No especifica. No. Dice, ¿cuál fue tu primer kit básico de maquillaje? O sea, es que ella es muy cómica. Puedo diferenciar, puedo diferenciar para mí o para alguien, si es para alguien, pues necesito algo más. Para mí te diré que una base tipo Touche Clat o Face & Body, una máscara de pestañas, un lápiz negro y un labial rojo. Imprescindible. Pues un bestísimo. ¿A qué edad empezaste a cuidar la piel de tu rostro? Empecé pronto. Bueno, siempre me he protegido del sol, eso sí, y sigo haciéndolo. Pero yo creo que empecé a utilizar cremas hidratantes y ese tipo de cosas a los... Es la reina de la crema en spray, sobre todo en la playa, tío. Te aburre un poco ya de verla, está seguido. Y después, como es alérgica a los tábanos, pues te va con el after vitae, tío. Sí. Se echa 50.000 sprays. La línea del spray. No, no, no. Y protección 50, cicatrices, tatuajes y rostro. Todo. Sí, everywhere. Todo. Y si tú no te lo echas, te lo echa. O sea, sí, pero la piel del rostro creo que a los 14 o 15, más o menos, empecé pronto. Qué fuerte. Pero bueno, no me puedo quejar, voy a hacer 30, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no.